bueno chicos son bienvenidos a este nuevo gameplay son bienvenidos a domi chicos y me encuentro un nuevo vídeo en el cual ya se reveló lo que se va a venir este fin de semana el cual van a ser accesorios de mascotas ustedes saben que muchos han estado preguntando o han estado diciendo que a domi pon accesorios a domi necesitamos esto para que las mascotas se puedan vestir vale ustedes saben que la única mascotas que tienen accesorios serían las esta cales el santa 2 o el santa 2 oeste de camiones con santas y pongo santa sale santa 2 vale y lo ponemos y sale acá vale con sus accesorios su gorrita pero ahora tenemos este más vale así que de momento deja tu like comparte suscríbete activa la campanita porque no solamente te muestra eso te voy a mostrar un regalo sorpresa vale algo que ustedes no sabían o si aún no lo saben pues ya deben ir enterándose porque es un regalo especial que yo voy a poder dárselo a ustedes vale algo que les va a gustar entonces primero no bueno no solamente yo sino ahora voy a explicarle quiénes más van a poder hacerlo vale esto chicos primero la actualización del día de hoy miércoles vale simularios que no ha sido actualización el día 6 miércoles para que digan este una mini actualización de lo que ha venido ha sido esto cambia se ha revelado por fin esta imagen que sería este este unicornio con el poni salvaje mejor yo con con cascos gafas y esto ve le picamos aquí y nos muestra un gps este gps vamos a tener que ir hacia ese lugar bien chicos por cierto ya ya tengo esto la bolita por fin la tengo bueno vamos con gps por fin chico de petando tiempo tengo casi 50 días y ya te recién consigo un o un este un objeto nuevo esto va a costar meses para conseguir meses pero no importa entonces chicos si venimos por aquí ustedes saben que esto ha salido y vamos a analizar un poco y después vamos a ver la sorpresa así que tú que está viendo el chat está que viendo el vídeo ahora comparte con tus amigos porque te voy a mostrar la sorpresa que te va a gustar a ti te va a gustar yo sé que sí entonces primero vamos acá en esta o está el coso este afortunadamente nos podemos subir arriba de estas mascotas vale y este fue una justamente de las mascotas que había mostrado vale en un vídeo anterior había mostrado esta mascota con este el accesorio y como dije esto está adentro esto lo podemos encontrar abajo en el coso este ve acá dentro del agua podemos encontrar este podemos encontrar las gafas la gorra no se necesitará vale pero también bueno en esta cosa acá también podemos encontrar este el coso del cómo se llama esto el libro pero todos son accesorios que vamos a poder colocar nuestras mascotas el funcionamiento aún no lo sé exactamente cómo va a ser pero yo digo pero esto ya lo está confirmando tenemos a ver el twitter que nos muestra todo vale entonces mira también vamos a poder ponerle corbatita en la gorrita de bruja aunque creo que el sombrero el sombrero de pirata está mejor que es que este bruja pero me gusta también este coso el monóculo creo que se llama esto que la ha puesto en el ojo vale la verdad está totalmente hermoso precioso pero bueno pero bueno chicos esto también es un spoiler que nos está dando a domi desde que empezó esta actualización de la semana pasada ya que si nos vamos acá a la zona de abajo de él acá del mar encontramos lo siguiente al bajar vamos primero encontrar aquí esto que estaba en la espalda del unicornio este libro mágico como pueden ver aquí y no solamente eso porque esto estaba todo estaba aquí no sé si habrá más esta esta estrella no me deja pasar no se habrá más accesorios capaz si ustedes encuentran más dígame pero tampoco no encontré este la gorra de pirata ni sombrero de bruja no sé pero miren acá estaba esto como ya mostró pero este supuestamente también debe haber este corbatín o no sé collarín o no michi como se diga y estos gafas también vale es algo de que había mostrado en vídeos en vídeo anterior y también esto que está aquí que estaba en la espalda vale y que más a ver si tenemos acá esto acá el collarín de la mascota pero no sé qué más podría venir o sea acá no se nos están dando una especie de spoiler de lo que más o menos este se va a ver este en esta actualización vale y aún falta muchas más cosas vale entonces este la silla que aún no sabe el secreto de esto pero esto de aquí tiene llama la atención saben por qué porque porque tenemos esto aquí esto es como si un lugar donde pueda haber un vendedor o sea que nos está diciendo que el día de la actualización va a haber un vendedor aquí el cual nos va a vender este los objetos que vamos a vamos a equipar a las mascotas para que nuestras mascotas puedan tener esta ropita podría hacernos podría ser que este sea una zona especial para los vendedores de adobe vale que uno unos este un personaje que vayan a vender lo que vamos a poder ponerle vale entonces chicos esto es más o menos lo que voy pensando hasta ahora vale ustedes saben que ha llegado este pequeño este aviso de los accesorios y ahora que saquen algo así porque creo que muchos estaban esperándolo pero bueno ahora vamos a ir al twitter de adobe y aparte voy a mostrarles la sorpresa chicos llega este punto mira el vídeo completo porque vas a ver la sorpresa porque ustedes ya saben que el ethan empieza el día 7 7 si también este vídeo el 7 pues ya empezó o si está viendo recién hoy día pues va van a van a este descubrirlo el 7 comienza el ethan que es el ethan es una es un evento en donde vas a vas a meterte en muchos juegos y vas a poder reclamar este huevos de huevos huevos van a ser utilizados como sombreros y bueno ahora hoy que estamos 6 y ya hay muchos juegos que ya se están actualizando y puedes ir a reclamar sus huevos hay muchos canales que están subiendo este los vídeos sobre el evento y que ya están reclamando los vale así que ustedes pueden ir y aprovechar pero bueno ahora hay algo especial que tienen que saber ya que teóricamente nos están dando muchos huevos del ethan para poder conseguirlo y poder tener nuestra cabeza y puede tener una cabeza nueva pero chicos hay un huevo extra vale un huevo extra de ethan y ese huevo extra de ethan adivinen que es de quién es quién puede hacer quién puede darlo pues ese huevo de nuevo de ethan ese huevo misterioso ese nuevo este que es este uno extra solamente los pueden dar los roblox star quiénes son los roblox star son los que roblox reconoce como creadores de contenido de roblox vale como hay muchos que están son este en diferentes canales youtube que cuando entras al juego tienen una estrellita bueno tiene una estrellita diferente que le cambiaron vale tiene acá y tiene su gorrita de con una estrellita clarita me tengo la gorra pero me gusta de la gorra vale por si acaso pero si dicen hay gustos de roblox star pues te ya que me ponga camión está me pongo que hay galletas en cabeza está ya esta gorrita cabe esta gorrita aquí este sombrero solamente pueden utilizarlo los roblox star vale y bueno él lo que vengo a decirles chicos es que nosotros los roblox star vamos a tener desde mañana la posibilidad de darles un objeto exclusivo del ethan un huevo exclusivo vale ese huevo exclusivo del ethan chicos ustedes van a poder equipar y como de qué trata porque nosotros vamos a poder tener este en los juegos solamente esto va a funcionar vamos a poder darlos en los juegos de en los juegos del ethan vale donde puedas poder conseguir este los huevos solamente en esos juegos otro vamos a poder darle vamos a poder dar este es accesorio y bueno de qué trata nosotros no nos han dado algo un cañón vale que vamos a tener en la mano ese cañón dispara este el huevo y el que está al frente de nosotros va a poder recibirlo vale es un huevo especial y bueno ese huevo si quieres saber cómo es lo voy a estar poniendo en la pantalla si puede ven ahí esto que dice es agente of a hand vale con 2020 estar crear crea 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 que no se dice lo de abajo no entiendo chicos cabe tú que sabes inglés dime qué dice pero no ven esa esa figura es un huevo abierto con verde amarillo morado y más vale ese ahí es un accesorio que solamente nosotros los de los este roblox star podemos darle a ustedes así que desde mañana ustedes si ven un roblox estar tanto a mí oa otros que están que son que son bastantes son más de 50 creo lo más que están esté jugando ustedes pídanle que les den este que le disparen con el cañón vale para que tengan el huevo exclusivo en dos chicos dicho esto nos vamos al twitter para te impostar exactamente cómo es vale para que ustedes se sepan cuál es el cañoncito así que no vamos a twitter y no vamos a mi perfil de roblox para que vean primero chicos estamos aquí en adobe donde vemos exactamente el momento en el que fue el cambio de la imagen vale que justamente justamente bien dicho ayer que va a haber un cambio pues aquí está bien y acá se ve justamente cuando la imagen cambia 3 2 1 y un cambio todo y mira ahí aparecieron todo el cuenta recibe faltando cinco días vale y faltan cinco días yo creo que adobe va este especialmente activarse ese día vale de led hang tanto el viernes aunque espero que mañana de mí lo active pero bueno entonces y justamente ahí dicen accesorios peta saliós y dice la carta apuntando roblox para para dice dice son este accesorios para mascotas y dice que si vale a donde está diciendo que sí entonces que vas a caer si me espera acá bueno no veo nada más eso fue la publicación de adobe que la cual nos confirman los accesorios que van a venir este este fin de semana pero bueno ahora para que ustedes sepan que alguien tiene el cañón de el cañón de huevos de el exam para nosotros que somos los stars solamente es este me decís en mi perfil van a ver que yo tengo el cañón vale para que de pena se confunda en mi perfil en mi avatar si voy a mí de avatar vamos a ver acá que justamente yo tengo este cañón que se llama cañón estar creador o no sé qué se llama así vale que adoro bodo 9001 vale por si acaso yo ya he conseguido algunos huevos este huevo de aquí este huevo de acá recuerda chicos que lo hay juegos que ya se están pudiendo conseguir los huevos estos huevos van a ir en tu cabeza a ver si yo pongo acá le pico automáticamente en mi cabeza se pone ese huevo vale eso es que su huevo es para la cabeza para que usted no se confundan chicos vale pero algún día va a cargar la imagen no sé por qué porque es este juego este ahí está bien acá está si me pongo está acá la cabeza se ve de esta manera vale estos huevos son especialmente para la cabeza son como cascos con este vale entonces yo me resumí este vale pero cuando si tú te quieres equipar este más o menos si quieres ver quiénes tienen esto esto se ve así miren yo me equipo me equipo el cañón de de creadores y y y y y y pues actualizo la página para que se vea tal vez no se puede ver vale y y y y y no está no se equipa chicos parece que no se equipa vale equiparte equipa está lista ya se equipo chicos ya por fin se equipa esto y bueno y me pongo esto aquí y se ve así vale eso lo que yo tengo así ok y bueno este es el huevito que está acá al costado y esto recién vamos a poder a entregarle mal día de mañana o sea vamos a poder disparar acá con el cañoncito y va esto se va a poder este entregar esto van a poder tener este huevo el día de mañana 7 vale así que como dije chicos ustedes solamente tienen que este estar atentos 7 cuando vean alguien tanto a mí jugando otras personas que sean roblo star pueden ir pedirle que les dispare con el cañoncito para que ustedes puedan recibir su huevito exclusivo de los este roblox estar que somos nosotros que le vamos a estar dando este hermoso regalo ustedes pero chicos díganme en los comentarios qué es lo que opinan si les gusta este es esta sorpresa recuerden chicos recuerden que ya ya están disponibles o no ya se están actualizando muchos de los este de los juegos donde puedes conseguir tu huevo de ledhan vale solamente vayan y vayan a los canales que suben vídeos sobre esto y vayan a ir reclamando lo que les va le están enseñando cuáles son vale en total son 49 49 juegos o sea que van a tener 49 huevos que van a poder conseguir de los juegos vale son 49 juegos que aún no se puede estar aún no se puede dar la lista específica para nosotros nos están prohibiendo dar la lista que es proyecta prohibido hasta el día de mañana que mañana ya van a poder saber cuáles son vale todos los juegos pero hay hay este canal es que ya están subiendo los juegos pero no pueden dar la lista obviamente pero hay juegos que ya se pueden este digamos utilizar vale y después ya puedes jugar en algunos juegos entonces vayan a reclámenlos y recuerden desde mañana ya pueden reclamar porque con nuestro con el huevo que vamos a nosotros los roblox estar van a ser 50 huevos nuestro huevo exclusivo quedaremos otros base para ustedes y van a poder este reclamar más fácilmente así que si conocen algún amigo que quiera este un amigo que quiera un huevito exclusivo de roblox estar pues invítelo al canal suscríbete activa la campanita recuerden que siempre estoy dando este tipo de noticias regalos igual de más cosas que a usted le va a gustar así que chicos también a esperar con ansias la actualización y también chicos en adorme recuerden que se viene el huevito del edhan de adorme que sería el pollito vale y acá también nos va a salir la opción en adorme para poder dar este cañoncito con el cañoncito lo cual no acá no no se ha activado aún vale en los demás juegos que ya se ha actualizado ya se ha activado el cañoncito y ahí ya se puede dar vale así que chicos me despido espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente gameplay chicos chau chau